Lisandro Farid Mesa Amena, de 12 años de edad, se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el municipio de Las Aguas de Ibirico. El triste desenlace del adolescente ocurrió el pasado lunes en la habitación de su morada ubicada en la calle 3, número 1E14, del barrio San José de la citada región. El joven aprovechó que se encontraba solo en su residencia para poner fin a sus días. Los progenitores, una vez ingresaron al hogar, se percataron del infortunio y pese a que intentaron auxiliarlo, no pudieron hacer nada para salvarle su insistencia, ya que lo hallaron sin signos vitales. Los gritos de desolación salían del domicilio tanto de su madre como de su padre. Desconocían los motivos que lo conllevaron a que tomara tan fatídica decisión. La noticia rápidamente se propagó entre la comunidad, quienes aterrados no podían creer lo sucedido. Los miembros de la Fuerza Pública acudieron a la escena, posteriormente investigadores judiciales de la Sijín de la Policía. Efectuaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina del municipio de Chiriguana, donde realizaron el procedimiento de la anacroxia. Es de notar que en lo que va corrido el año, 27 personas se han suicidado en el Cesar, 7 ya en Valledupar. Janet Pumbarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumbarejo, Risas y Sonrisas.